Buenas, bienvenidos a un nuevo directo. En este directo vamos a hablar del tema de buceo y de los minisubmarinos SVD. Para ello nos vamos a ir a una zona habilitada para ello. Perdón, perdón. Aquí al campamento, las fuerzas especiales. Bien, lo primero, como veis, voy de mariner regular, uniforme, arma, gafas de seguridad pintadas. Si nos tiramos ahora mismo al agua, perdón, vamos a recargar, vemos que el arma, un M16 en este caso, dispara perfectamente. Pero cuando entramos en el agua no nos permite ni sacar el arma. Se queda el arma atrás a la espalda, podemos bucear, tenemos una visión bastante borrosa, vamos bastante despacio y no nos permite sacar el arma. Además no llevaríamos bombón, así que al pasado un rato empezaríamos a tener dolor y podríamos desmayarnos. Nos unimos a un arsenal. Este concretamente lo tenemos capado. Lo primero que vamos a hacer es cogernos unas gafas de buceo. Con estas gafas no vamos a tener la visión borrosa en el agua. Y después un traje de buzo de OTAN. El chaleco nos da igual. Pues vamos para allá. Ahora ya vemos bastante mejor debajo del agua. Y aunque seguimos sin poder disparar, ya podemos llevar el arma encarada. Y nos movemos a una velocidad bastante superior. Igualmente no tenemos oxígeno, no tenemos aire. Así que en cuanto la barra de energía de esta mina se vacíe, nos moriremos ahogados. De todas formas ya veis que están empezando a sufrir los efectos. Habéis visto que podemos llevar el arma que queramos, pero que debajo del agua no dispara. Tendiendo mods hay algunas municiones con las que sí os permitiría disparar cualquier arma. Pero actualmente yo con los que tengo, el único arma que funciona debajo del agua es esta. La RFB-SDAR. ¿Vale? Es un arma bastante cutre. No nos permite ponerle ningún complemento. En el uniforme podemos coger los municiones, los cargadores que queramos. Es de 5,56 de 20 balas por cargador. Y en este viaje vamos a congernos también la mascarilla OTAN, que serían las bombonas típicas. Pero en este caso son de combate. Para poder aguantar debajo del agua todo el rato. El fusil. Vemos que dispara. Y debajo del agua. También nos permite disparar, recargar, etc. Si hay buzos o cualquier otra amenaza, podría valernos. Para movernos por el agua podemos hacerlo con el ratón, apuntando con el ratón a donde queremos. O, si estamos estéticos, con la tecla X subimos. Con la tecla Z bajamos. Y ahora ya hemos visto un poco el tema de buzo. Esto es un mini submarino. SDV. Tiene 4 plazas. 2 atrás y 2 adelante. Vamos a subirnos detrás. Pasajero. Iríamos aquí encerrados. Aquí ya he hablado mi compañero. Tenemos un intercom. Hablar con la derepoblación entre nosotros. Y podemos cerrar las escotillas. Si nos están disparando desde fuera, pues esto podría parar balas. O abrirlas. Después. Tenemos también. Un puesto de comandante, digamos. Lo que sería el copiloto. Artillero en este caso, perdón. El artillero. Como veis aquí en cabina. También tendríamos la central conductor y el nuestro. Tenemos brújulas y demás instrumentos. Profundidad. Revoluciones. Combustible. Vale. Y si le damos al secundario del ratón, estaríamos viendo por el periscopio. El periscopio, para poder ver por encima de la superficie, tenemos que estar a menos de 3 metros de profundidad. Vale. Tiene zoom. Con la tecla más o menos del teclado numérico o el botón que tengáis asignado para cualquier visor telescópico, prismático, etc. Con la tecla T podéis pulsar y os marca la distancia a donde estáis apuntando. Vale. Repito, tecla T, tango. Y con la tecla N, noviembre, nos permite cambiar a nocturna, en este caso no veríamos nada, a infrarrojos con tinte verde, infrarrojos con tinte verde invertido, o infrarrojos con tinte rojo. Y visión normal. Esto solo lo podría utilizar el copiloto, el artillero. Y ya por último, tenemos el puesto del conductor. El conductor puede ir así, perfectamente, viendo en la pantalla delantera lo que hay. O, si le da al secundario del ratón, puede entrar al menú, a esta pantalla ampliada. Con la tecla N podría poner nocturna o visión normal. Y luego, pues igual que cuando íbamos buceando, con la tecla X, perdón, en el momento que estemos en movimiento, con la tecla X deberíamos bajar. Vale, estoy pulsando, perdón, estoy pulsando la tecla X. Vale, un segundo. No me está funcionando porque tengo activa la profundidad de periscopio. Si os fijáis aquí, me sale el periscopio fijo. Entonces con la ruleta del ratón, le voy a decir que abandonamos profundidad de periscopio. Y ahora sí, si presiono la tecla Z, estando estático en el lugar donde estoy, vamos a bajar. Si os fijáis, en esta zona nos está indicando la profundidad y la velocidad. Vamos bajando. Y con la tecla X podemos subir. Es un mini submarino. Podemos ir por debajo del agua o podemos ir por superficie, como vamos ahora mismo. Por superficie, la velocidad máxima que pilla son 23 km por hora. Al tener menos fricción con el agua, el aire es menos denso que el agua, entonces fricciona menos, frena menos el vehículo. Pero así nos podrían ver, nos podrían detectar. Además, habíamos ruido. Sin embargo, si bajamos a profundidad X, a partir de 4 o 5 metros, la IA ya no te vería. Podríamos infiltrarnos en cualquier sitio. Cuando llegamos a donde queremos, apagamos el motor. Aquí es importante que os acordéis siempre de dejar el vehículo en 0 km por hora. Porque si ahora mismo nosotros apagamos el motor, nos marchamos, pero el vehículo estaba con 1 km por hora, en este caso concreto, irá avanzando poco a poco, rebotará con esa piedra y se irá en la dirección que le apetezca. Y si nosotros nos hemos ido a saltar el islote, cuando volvamos no vamos a tener vehículo para la huida. Entonces es importante siempre aseguraros que ha quedado perfectamente parado. Y nosotros, pues eso, hemos salido allí de la base y hemos llegado al islote sin ser detectados. Ahora el problema es este. Tenemos un arma que no está silenciada. Pero por lo demás, estaríamos en el sitio. También podríamos venir con un arma que no dispare bajo el agua. Pero en ese caso, si hay buzos enemigos armados, podemos tener un problema. Y eso es todo. Muchas gracias.